Y yo la verdad compraría para mi casa. Y vos, ¿qué harías si sacas el pozo del Telebingo Triple? Alumnos de una institución educativa de Cresburgo, Carlos Antonio López, luego de recibir por tres años consecutivos premio a la excelencia en competencias a nivel nacional en robótica, participaron de una competencia a nivel internacional invitado por la NASA. Lo que nosotros estamos poniendo acá es el modelo de competencia que nosotros tenemos en VEX IQ, que es lo que nosotros vamos a competir en Asunción, representando al colegio y a nuestros equipos. Y este año nosotros trabajamos con una nueva forma de trabajo, que es con un grupo más nuevo de los compañeros para compartir las experiencias y que ellos pueden tomar los grupos más hacia el frente. Y entonces nosotros agarramos al inicio del año, al saber cómo es el modelo de la competencia, hacemos una lluvia de ideas, buscamos cuál es la idea más acertada para conseguir más puntos en la competencia. Y al encontrar, empezamos el armaje con los compañeros de la parte locomotora del robot y después vamos avanzando a la parte superior. Este fue un robot que nos presentó un desafío nuevo, porque tuvimos un robot al inicio de la competencia y después de la primera llegamos a la conclusión que teníamos tiempo suficiente para hacer un nuevo robot. Y a partir de lo que teníamos sobre cómo podíamos aprovechar más y sacar más provecho del momento, del driver, hicimos un nuevo robot con otra parte locomotora, ya con una rueda que nos hace que podamos locomovernos de otra forma y forma más rápida. Y aumentamos la resistencia de la base de nuestro brazo, que era uno de nuestros principales problemas de la competencia. Salimos campeones del premio a excelencia en el Festech Paraguay y nosotros nos fuimos a Kentucky en Estados Unidos a representar el Paraguay junto con otros dos equipos. Y fue una experiencia muy buena porque fuimos a conocer nuevas personas y otras formas de trabajo que pudimos traer para mejorar nuestro equipo acá y fuera que maduramos allá porque vimos todo el potencial que nosotros tenemos y esa temporada fue donde mejor salimos. Y ahora estamos volviendo, conseguimos en las dos primeras competencias de este año buenas colocaciones, dos premios al torneo y un premio a excelencia que sacó el equipo más nuevo, Fruity Tech 2, nosotros somos Fruity Tech 1. Ahora estamos a tope mejorando nuestro potencial del driver, que es la parte humana y haciendo nuestra programación autónoma, que hacemos entre todos. En el año siguiente vamos a empezar la formación profesional media mecatrónica en vista a la necesidad de esas ciencias, de esas tecnologías en el campo. Nosotros vinimos bien del interior de Itapúa de Carlos Antonio López y la demanda de mano de obra en ese ramo de la mecatrónica es bastante y siempre viene gente de afuera. Entonces la idea un poco es formar a los chicos que conocen ya ese medio ambiente, que conocen esas tecnologías, solo ya una formación profesional para que vayan aplicando y la otra ventaja, digamos, que hay en que el instituto esté allá en el interior es que no hay desarraigo. Alumnos de esta institución educativa, el colegio privado Heinrich Wolhand Kress, van teniendo la capacitación en ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemática con un enfoque en la robótica, además de la mecatrónica.